color rojo. Recortar un rectángulo del mismo tamaño del marco de cartón blanco. Transferir el diseño oriental sobre el cartón blanco y recortar. Pintar el diseño con acrílico color verde. Para armar el cuadro, coloca en primer lugar una hoja blanca sobre el fondo del marco. Luego el diseño, el marco y por último la letra. Superponer el vidrio y completar con el marco pintado. Colocar ganchos por detrás para colgar. Denle un toque oriental a la decoración con estos cuadros simples de realizar. Materiales. Marco de madera. Pinceleta. Pintura acrílica roja y verde. Regla. Lápiz. Cartón blanco. Cúter. Tijera. Papel blanco. Fotocopia de tipografía oriental. Así para...